Regresa a Red Bull Batalla de los Gallos después de 6 años de ausencia y en esta versión estrenándose en escena digital. Para aplicar es muy fácil, solamente entras a redbullbatalladelosgallos.com, haces clic en Panamá y luego en la sección de productores. Debes crear tu pista de un minuto y puedes subir las que quieras. El productor ganador se podrá ir a grabar un álbum a los Red Bull Studios en Madrid junto a los MCs y productores ganadores de otros países. Recuerda que tienes hasta el 19 de noviembre, inscríbete. ¡Gracias!